Llegamos un día a Tuxtla, era sábado, se ve que el viernes entre sus amigos o allegados había sido muy candente con respecto a varios de sus amigos que tenían problemas maritales o de pareja. Yo me había divorciado dos veces, esto fue por 2008, yo me había divorciado a los dos veces, entonces me pegan un par de llamadas. Y les empezó a dar una cátedra de derecho civil de divorcio, que yo aparte en un momento, un momento en que yo sudando todos ahí en el palco, me volteó y le digo, oye, güey, tú sabes más que un abogado. Sabes el código civil de memoria, dije no de memoria, güey, pero pues sí, pues aprendes algunas cuestiones, ¿no? Cuando, no, infortunadamente tienes que atender ese tipo de situaciones de divorcio y demás cuestiones. Digo, güey, tú podrías tener un doctorado en derecho. Entonces el pendejo me dice, oye, ¿te importa que te diga doctorado? Le dije, me vale mal de que me digas doctor, güey, ¿no? Entonces el güey arranca y dice, ah, puta, amigo, Azteca Deportes, 18 contra el 17, 100 grados, puta, tres güeyes en la tribuna. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, amigos de Azteca? Un placer saludarles. Buenas tardes. En Tuxtla Gutiérrez nos encontramos junto con el Dr. G. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos, señor Martínez? ¿Qué trae usted en la mano? Por favor, explíqueme rápidamente. Bueno, hoy traemos la camiseta con la que va a jugar el conjunto de Chiapas el día de hoy. A partir de ahí, pues esa mentira se fue haciendo realidad. O sea, la gente, los chavillos que no vieron jugar al doctor, y te digo chavillos ya ni tanto, gente de 25 años para abajo que no vio jugar a Luis, pues piensan que sí es doctor, güey. Ya luego tenemos que aclarar a la gente, ¿no? En digital y tal, que yo no era doctor, güey, la gente se enputa. Pendejo, yo estudié 7 años de medicina, güey, no soy médico, güey, ni doctor, ni nada.